Varios positivos por COVID-19 impidieron al Córdoba Patrimonio de la Humanidad disputar los dos últimos partidos de 2021 de Liga y el equipo de José San González no volverá al trabajo hasta el próximo lunes 17 de enero. La disputa del Europeo de Holanda, que arrancará dentro de unos días en el que no estará ningún jugador de la plantilla blanca y verde, dará un merecido descanso al conjunto andaluz, que luchará por meterse por primera vez en su historia en la Copa de España. El primer encuentro aplazado fue el pasado 29 de diciembre ante el Levante y el siguiente era ante Rivera Navarra mañana, suspendido por la misma circunstancia. Casi todos los equipos se han visto perjudicados por el mismo problema. En las próximas horas se determinará cuándo se recuperan los partidos no disputados en un calendario ya de por sí ajustado hasta final de temporada. El siguiente compromiso para el conjunto cordobés está fijado para el día 12 de febrero ante el Viñaval y Valdepeñas en Vista Alegre. Ese partido, los otros siete que restan por jugarse en el pabellón de Ciudad Jardín están incluidos en el abono de la segunda vuelta de la campaña que ha lanzado el club para buscar apoyos. De los 50 euros para los niños hasta los 750 en la horquilla de precios de los Cornets.